El balé de Guillermo Garelo Al sonar un acordeón Balar de haciendas vaguales En el ritmo del corredor ¿De dónde viene el eco? ¿De qué montes tú dulzones? Que bailaron mis abuelos Chacarera de mi flor A ver esos bailarines de montes El pago que Antonio lleva ¡Bumba! No es chavos Samba Chacarera Chacarera hermano Ahí mira